Y miren, información de última hora, las imágenes que nos presenta nuestra compañera Lucero Sánchez son contundentes, una volcadura de un tráiler, esto en la carretera Torreón-San Pedro y Lucero nos tiene toda la información, qué fue lo que ocurrió y sobre todo, la vialidad sí se vio afectada, Lucero. Adelante, buenos días. Buenos días, Valeria, efectivamente estamos en la carretera Torreón-San Pedro, a la altura del ejido Dolores, aquí en el municipio de San Pedro, donde se registró alrededor de las cuatro de la mañana, minutos después de las cuatro de la mañana, la volcadura de un tráiler pipa que iba cargado con melaza, es un alimento para pollo que tenía como destino el municipio de Cuatro Ciénegas. Lamentablemente, el conductor de la pesada unidad perdió el control y terminó volcado sobre su costado derecho, prácticamente encima de unos plantillos. En estos momentos, pues, llevan a cabo maniobras por parte de las grúas, hay vigilancia de la Guardia Nacional, que está a cargo de levantar el peritaje para el delinde de la responsabilidad. Afortunadamente, el chofer de la pesada unidad no resultó con lesiones graves, solo algunos golpes menores, y ya se encuentran aquí realizando las maniobras para el retiro de este tráiler que será trasladado al corralón. Y con ello, pues, se tengan que cubrir las multas federales correspondientes. Como bien te señalo, sí iba cargado, le ganó también la carga, y pues terminó prácticamente sobre este plantillo, un pequeño plantillo. Pero, afortunadamente, no había piatones a esta hora, ni más vehículos. Entonces, el siniestro vial, pues, no pasó a mayores, Valeria. Están viendo las imágenes, por fortuna, solo daños materiales, y vemos que la vialidad a esta hora está despejada. El conductor, Lucero, ¿dónde se ubica? ¿Es el que estamos viendo en pantalla o dónde está ahorita en estos momentos, Lucero? No, ellos son de la grúa, de la empresa de grúas que están, pues, prácticamente viviendo las maniobras para poder mover la pesada unidad, poderla voltear y poderse traslade a lo que es el corralón municipal. Aquí ya también se encuentra el chofer en esta zona. Vamos a tratar de dialogar con él para que nos platique qué fue lo que ocurrió y que nos comente, porque, pues, también ya se están levantando los reportes correspondientes y es para, con las autoridades. Acudieron prácticamente autoridades federales, aquí se, pues, sí, se salió algo de la carga que transportaba, es como, como maíz, como, pues, algo de producto ya, este, sí se está tirando, derramando aquí a un lado y, pues, este, se mantienen las labores en esta zona. Vamos a tratar de dialogar con el chofer para ver qué, qué nos platique qué fue lo que ocurrió. Buenos días, usted era el conductor del trailer, ¿no? Vamos a tratar de ubicar, porque aquí andaba, pero ya no, ya no lo encontramos, Valeria. Sin embargo, como podemos observar, pues, además de retirar la unidad, se tendrá que proceder al retiro de este producto que se transportaba con destino a Cuatrociénegas. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes, Lúcero. Te pedimos de mantengas alejada de este trailer y del material que se derramó, porque, pues, están haciendo maniobras para volverlo a sus llantas. Las empresas de grúas y no vaya a haber un mal movimiento, así que hay que retirarnos, hay que dejar un perímetro considerable. Y ahí estamos viendo la carga que llevaba este trailer pesado y también, sobre todo, los daños y se generaron sobre esta propiedad privada, que al parecer, por lo que nos comenta nuestra compañera Lucero Sánchez, es un pequeño plantío. Bueno, ahí están las imágenes que nos están presentando, volcadura de un trailer en la carretera Torreón-San Pedro. No se vio afectada la movilidad en este sector, pero sí le recomendamos que maneje con bastante precaución y al pasar por este sector, baje un poco la velocidad, porque hay personas que están trabajando para poder retirar el trailer que estamos viendo en pantalla. Muchas gracias.